Se da la partida de la cuarta carrera, mil metros a la distancia. Se va a buscar la punta por dentro de Truvillón, Siciliano a cabeza. En el tercer puesto Indie Ico, cuarto Mr. Cronin, quinto Pachentro. Luego se aprecia Lucas Pixa. Más atrás, por el externo, la tordilla Nebajar, Altamira, Icaria y Valio. Llegan a los 600 metros, Le Truvillón ligeramente en la punta. A cabeza Siciliano, a cabeza Indie Ico, cuarto a medio cuerpo lo hace Mr. Cronin, quinto a dos cuerpos Pachentro. Sexto a tres cuerpos Valio, luego se aprecia Nebajar junto con Lucas Pixa, Altamira e Icaria. Llegan a los 300 metros en la punta, Le Truvillón y por el medio lo hace Indie Ico, a cabeza Siciliano. Faltan 120, sigue avanzando Siciliano y por dentro Le Truvillón. Siciliano va quedando en la punta, medio cuerpo de ventaja, segundo Le Truvillón y llegaron. Tercero Indie Ico, cuarto Valio, quinto a Nebajar, luego Pachentro, Miss Cronin, Altamira, Icaria y al fondo Lucas Pixa. Gana la cuarta carrera en el número tres Siciliano con la monta de Víctor Fernández. Gana la cuarta carrera en el número tres Clarina. Suas piezas elimina el número tres Siciliano con la marmama B Friedrich. ¡Hale!